Señor Montiel, voy a acabar de formular la pregunta. Muy bien. Gracias, señor presidente. La verdad es que lo que nos estábamos cuestionando con esta pregunta es lo que ha sido un modelo de gestión, el famoso modelo de las empresas mixtas del señor Rafael Blasco, porque desde la Constitución, en el 2004, efectivamente, de un total de primero diez empresas, además del Ipsa, después dos empresas más, aún hay otras dos empresas, hubo dos empresas participadas en un 25% y un 26% que se liquidaron en el 2012. Lo que me llama la atención, hemos hecho una lectura exhaustiva de los informes de la Sindicatura de Cuentas desde los últimos siete años, y lo que nos llama la atención es que todas estas empresas se han liquidado siempre con pérdidas y se ha cumplido siempre la misma máxima, es decir, socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. El caso de desarrollos urbanísticos de viviendas protegidas es un caso paradigmático, porque efectivamente Urbana Ducat, que es la sociedad limitada que se creó para inicialmente poner en marcha una promoción en Alacuas, llegó a tener vendidas, y aquí están los contratos de compraventa de más de 35 compradores, llegó a tener vendidas más de la mitad de la promoción, y resulta que se dieron instrucciones desde doña Inmaculada García Pardo, a la que la señora síndica demostró el otro día conocer bien, porque fue uno de sus nombramientos, se dieron instrucciones para que se devolvieran todos los importes de los contratos de compraventa, porque en el año 2012 interesaba, por lo visto, dar pérdidas para justificar el ERE del Ipsa, o porque en el año 2012 al promotor curioso de origen castellonense, y al que le estamos siguiendo la pista también por ver otros negocios inmobiliarios que tiene por allí, no le interesaba realmente hacer la promoción para la que había nacido la sociedad, porque era poca cosa, tenía aspiraciones de hacer operaciones de más envergadura en Vila Real. Y, por tanto, es un ejemplo paradigmático de cómo se ha gestionado, pero quiero poner otro ejemplo también, y es el caso precisamente del Cabañal, un caso especialmente sangrante en la ciudad de Valencia, pero que además demuestra un modelo de gestión. En el año 2005, la señora Barberá obliga a 11 privados a participar en el capital de una sociedad mixta, con esa sociedad mixta que no hace nada, no hace gran cosa, por lo menos, llegan a un acuerdo y no solo les obligan a la Generalitat a recomprar las acciones de los privados en el año 2009, sino que además les premian con un tipo de interés del IPC más un punto. Con lo cual, para los 11 privados, mientras el Cabañal podía haber sido un negocio especulativo, no corría ningún riesgo, cuando parecía que afortunadamente se paralizaba la prolongación del Cabañal, entonces a los privados se les devuelve su aportación, se les da un tipo de interés para premiar su colaboración. Podemos ver el listado de las 11 empresas, porque algunas son empresas vinculadas a otros asuntos que están en manos de los tribunales en este momento, y además se hace una ampliación de capital, se compran las acciones a los privados para, a continuación, al año siguiente, reducir a la mitad el valor patrimonial de la empresa. Con lo cual, de nuevo, beneficios privados y, de nuevo, socialización de las pérdidas a costa de todos los valencianos. En este momento, como usted indicaba, efectivamente, el Instituto Valenciano de Finanzas ha tenido que hacer frente a un aval por un millón y medio en el caso de desarrollos urbanísticos valencianos. Pero es que, en el conjunto de las operaciones, resulta que, además, la Generalitat ha tenido que asumir la deuda acumulada del IPSA y de las empresas que se fusionaron en el EIGE, y tenemos que la Generalitat ha asumido deudas del IPSA con entidades financieras, lo dice la sindicatura, por un importe de 164.336.178 euros, y deudas con proveedores y acreedores por un total de 57.427.248 euros. Es decir, 221.763.426 euros de pérdidas acumuladas de el IPSA que ha tenido que absorber la Generalitat valenciana. Y yo lo que digo, y porque creo que alguien debe hacérselo mirar, es que el modelo de gestión ha sido nefasto, pero es que, además, el problema es que la facilidad con la que se le ha dado beneficio privado a unos cuantos en los alrededores de esa Consellería, primero de Obras Públicas, luego de Territorio y Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, etc., lo que ha ocurrido ha sido escandaloso. Porque yo creo que si alguien radical en esta sala es precisamente quien ha demostrado ser radicalmente proclive la corrupción, radicalmente proclive al clientelismo y radicalmente incompetente. Porque tener 2.000 días los barracones de Elíes, Honorio García, en su pueblo, no demuestran precisamente competencia. Gracias. Muchas gracias, señor Montiel.